Gracias a la colaboración de Ana de la Secretaría de Transporte de la provincia que la verdad que nos está dando una mano muy importante porque la idea de la Oficina de Atención al Consumidor es dispersar estas terminales de autoservicio por la ciudad. Acordate que hace un par de semanas pusimos una en Policía Municipal también con colaboración de Ana. Y bueno, ahora la satisfacción de poder anunciar que un nuevo sector de la ciudad tiene habilitado una terminal de autoservicio. Recordanos un poquito de qué se trata y cómo funciona. Bueno, estas terminales funcionan para activación básicamente de cargas electrónicas que puede ser carga por celular, carga por terminal de cajero automático o a través de home banking. También se puede consultar el saldo, también podemos activar beneficios de las tarifas sociales. Y la idea es que esto funcione de lunes a viernes en un horario ampliado, que es el horario que tiene aquí el hospital, para que la gente de todas estas zonas tenga una disponibilidad que no la teníamos en este sector de la ciudad. Nos facilita cuando por allí los comercios llegan al límite de carga, cuando están cerrados y demás, este sistema. La verdad que bueno, que esperemos que lo aprovechen. Bueno, y cediendo también un poco desde el SAMCO el espacio para que esto pueda funcionar aquí. Sí, exacto. Y bueno, estamos muy contentos porque es una oportunidad, como siempre, para asegurar la accesibilidad a los usuarios para que puedan desplazarse desde diferentes puntos de la ciudad hasta el hospital y desde aquí hacia su casa o donde requieran. La verdad es que solía ser una limitante y bueno, el transporte público es uno de los principales transportes de los pacientes que vienen aquí. Así que no hay ningún inconveniente en poder estar pensando en un lugar. Va a estar, digo, para que la gente sepa, aquí en el hall, en la entrada principal de lunes a viernes de 7 a 19 horas, todos los usuarios vecinos de aquí y de la zona podrán venir y hacer uso de este nuevo servicio.